Música Mi carnal el imparable Morales Y la nueva era Póñela Vamos a invitarlos a ver el número del tema Se llama y se titula Agua de Vida Ese número es el tema Algo nada más o menos Del parable Morales Y toda la nueva era Ese número es el tema Música 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 Se llama y se titula Agua de Vida Nada más o menos Esta noche pa' toda la bandera Chamedora, bailadora Música 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 En tu cuerpo Siento el calor recorriendo Cada parte de mi piel Veo tu espalda desnuda Provocándome 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 Apenas calentando motores Más adelante los hijos del rey Todas las noches te soñé junto a mí Siempre pie a pie Hoy estás aquí y no puedo creer Que estemos Dándonos agua de vida Dándonos agua de vida Dándonos agua de vida Dándonos agua de amor Dice el caballo Dice el caballo Alarca para chambera ¡Ay mamachita! Pan, pan, pa, 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 pancho Pan, pan, pa, 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 pancho Pan, pan, pa, 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 pancho Mar, mar, martínez Chambao Chambao Bueno pues estamos si que habiezos en el este noche creo que sí, lo vamos a dejar en buena mano de Sonido Esterenova hoy en esa canción, creo que sí adelante, Sonido Esterenova aquí está